Por comer pizza le pasó esto Tengo mucha hambre mamá Si mami, tengo mucha hambre, apúrate Si mami, ya está lista Ya la calenté Miren la cara de felicidad de mis hijas porque le están dando de comer pizza Pero cuando la mamá le quiere darle un buen jugo, miren lo que dice Mira el jugo Ay, yo no quiero eso Yo quiero Coca-Cola La bollada es adorcible, yo quiero también Coca-Cola Niñas, la sopa está servida, ¿qué esperas para comer? No queremos sopa, queremos pizza Ay bueno, ya se las compro, ya se las compro En lo que les pasó a mi esposa, la llamaron de la escuela y le informaron que sus hijas se habían desmayado Eso es tu culpa, porque tú siempre quieres darle pizza a tus hijas, no quieren comer otra cosa Ahora las hijas están en un grave problema por culpa de la madre ¿Ustedes qué opinan? Mi hija se avergüenza de mí Mira, mira, no le da pena andar con la mamá que le hace falta un ojo Suéltame, es una vergüenza para mí, por eso no me gusta salir contigo Hija, ¿por qué me he tratado así? No sé por qué me he tratado así Que no quiero estar más con la tuerta de mi mamá Mejor me voy para donde mi papá Hasta que un día decidió irse con su padre La niña no llegó a la casa, se vino para acá ¡Lárgate de aquí, no te quiero ver más! Hija, no, vente conmigo Alguien, pero entra, ella te dejó algo Querida hija, discúlpame por toda la vergüenza que te hice pasar delante de tus amigos Quería decirte que cuando estabas pequeñita, perdiste tu pequeño ojito Y yo no quería que estuvieses así Así que decidí donarte mi ojo, porque tú eras lo más importante para mí En casa hay un ratero Mi esposo cada vez que llega de casa, deja la cartera en todos lados Y me vive echando la culpa a mí de que se le está perdiendo el dinero Hace tres meses contratamos a una empleada de servicio para que nos ayudara con los datos del hogar De una buena persona y siempre nos ha comentado si tiene algún problema Pero lo más extraño es que en esta casa solo estamos tres personas y no entra nadie más Hoy mi esposo iba a trabajar como todos los días Y nuevamente fue a buscar su cartera donde la había dejado el día anterior Lo que él no sabía es que otra vez ocurriría lo mismo No tenía dinero ¿Dónde está la plata que tenía en la cartera? Mi amor, yo no sé Tender una trampa para mirar quién es el ladrón Si quieres descubrir conmigo quién es el ladrón, mira el siguiente capítulo El que actúa mal le va mal Le dije a mi prima que conseguí un lugar donde vendía todos los dulces Menos mal que llegué primero que ella para venderlo todo Ella por la maldad salió corriendo de la casa para llegar primero que yo Y así aprovechar y vender todo ella Yo no entendía por qué mi prima actuaba así Y no le dije nada porque yo sabía que con fe yo también iba a vender todo Amiga, ¿me puedes vender un platanito? Ay, claro que sí Muchas gracias, que la disfrute Por tener mente positiva estaba vendiendo mucho Pero a mi prima como que no le gustó ¿Qué haces aquí? Si yo llegué primero me estás dañando mis ventas Y ella en su momento de rabia lanzó mis platanitos al piso Pero al parecer una señora se dio cuenta de lo que estaba pasando e hizo esto Amiga, no te preocupes, vi todo lo que pasó, yo te voy a comprar todo esto Ay, gracias amiga Mi prima pensó que haciendo esto ella vendería todo Pero por andar con la maldad no vendió nada Prima, ¿ya está adentro? Ay, creo que sí ¿Te lastima? Ay, mételo despacio porque duele cuando entra Si lo meto rápido no te va a oler tanto, mira Ay, no, sácalo, 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 sácalo Sí, sí, está bien, está bien, pero no te muevas Rápido, rápido, me está raspando Sí, está bien, está bien Creo que ya no te quedan estos tenis Ay, sí, me dolió horrible el pie Jefa, su hermano vino a visitarla ¿Y ahora qué quiere? De seguro quiere dinero como siempre Bueno, dile que pase Pasa Hola, hermana A ver, ¿cuánto quieres ahora? No, no, solo quería hablar contigo Ok, pero apúrate porque tengo una junta ahorita a las dos Es complicado decirte, pero tengo un... Es que nada, siempre me estás metiendo en tus problemas Siempre me pides dinero, ya estoy harta de eso No, no, esta vez es diferente No, tu tiempo se terminó, por favor, retírate Bueno, espero luego poder hablar ¡Y no olvides cerrar la puerta! Jefa Lamento decirle esto, me hablaron del hospital Su hermano falleció ¿Pero cómo? Ya estaba muy enfermo De hecho, creo que ahorita era lo que le quería decir ¿Por qué no te escuché? Recuerde que la familia siempre es primero Sin importar los problemas que tenemos con ellos Disculpa, ¿no has visto una tablet tirada por aquí? ¿Te refieres a esta? Sí, así es A ver, espera ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando a que alguien reclame esto? ¿Sabes cuánto gano por minuto? ¡No puede ser! ¿Se rompió? ¿Se rompió? ¿Se rompió? Checa la cartera Y verás que hay suficiente dinero Hasta de sobra ¿Hermana? Te quería avisar que la operación de mamá salió muy mal Y tuvieron que operarla otra vez Y ya no hay dinero Necesitamos 20 mil pesos ya No sé qué vamos a hacer Joven, aquí tienes un cambio No, pero yo no pedí cambio Insisto, reciba su cambio, por favor Ok A ver ¿Qué está pasando? Atrás de ella estaba un hombre que no la dejaba de ver mucho Él lleva más de dos horas en la cafetería sentado sin hacer nada Tiene lentes de ciego Y tiene bastón Pero por sus gestos parece ser que Sive Seguramente solo está observando para poder atacar a alguno de los clientes Bueno, soy el oficial Santi Necesito refuerzos en la cafetería de la calle Girasoles Hola, si ves esto, ¿verdad? Soy oficial y quedas arrestado Tu teatrito de ciego ya se acabó Señorita, ¿está todo bien? No, la verdad no Vivo a tres cuadras ¿Necesitas que te lleve? Súbete Tú dime por dónde necesitas que te lleve Por allá Muy bien, vámonos No, no, espera Ponte el cinturón Bueno Ahora sí, vámonos ¿Y qué haces sola? ¿Se te descompuso el auto? No Ah, ¿estabas sola? Sí Es muy peligrosa la zona de aquí Debes de tener mucho cuidado Oye, baja la velocidad Hay una curva peligrosa Gracias, oye ¿Cómo sabías de esa curva? Yo morí aquí hace diez años En un accidente de auto ¿Qué? Gracias por salvarme 9-11, ¿cuál es su emergencia? Sí, buenas tardes Es para pedir una pizza Señora, creo que se confundió Es una línea de emergencias Sí, señora Yo necesito una pizza de peperón ¿Usted se encuentra bien? No, no No, sin salsas ¿Necesita ayuda? Sí, sí, sí Con extraquesa Cuéntenme la demora para pedir eso Sí, es que es para mi hijo y para mí La ayuda va en camino Déjame su dirección Sí, señora Sí, señora Carrera 51 Número 20-13 En cinco minutos Van dos personas a su puerta La persona con la cual usó Está a su hijo ¿Está armada? Sí, sí, señora Oiga, mamá ¿Usted me cree yo huevo, no? No puede ser Miren lo que acaban de hacer Ya me la rompieron toda Una disculpa, de verdad No, tus disculpas no me la van a poder arreglar Mejor págamela Sí, espera ¿Cuánto requieres? Esta tablera nueva Vale 14 mil pesos Perdóname, de verdad Solamente traigo cinco mil Ay, ¿sabes qué? Dame eso, te los acepto Claro que no Ella no te va a dar ese dinero ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Me la acaba de romper? ¿Qué piensas que no sé esa manera de robo? ¿Cómo dices? A ver, te cuento Yo desde lejos la vi Que estaba esperando a alguien De manera muy sospechosa Y se alcanzaba a apreciar la tabla ya cuarteada Así que Espero encontrar las víctimas perfectas Para poder atacar Está muy mal que te aproveches De las personas que tienen buen corazón Hay maneras honestas y buenas Para conseguir dinero Oye, quítate ¿Por qué te metes en mi foto? ¿Y tú? ¿Por qué te metes en mi carro? ¿Este es tu carro? Ajá Así que ya vete O le llamo a seguridad Ay, niña ¿Ves muchos teleguays? Ya me sé la historia Ya sé que no es tu auto Solo me das pena ¿Y qué harías Si te dijera Que sí es mi auto? Te doy mil pesos Para que te compres algo de comer Porque se nota que eres una muerta de hambre Trato hecho Oye, oye ¿Tú quién eres? Sígueme la corriente Y te ganas 500 pesos ¿Ves cariño? No juzgues a nadie Por su apariencia Eso te pasa por creído Aquí está tu billete, amigo Y me decían que ver videos No me servía para nada En casa hay un ratero Mi esposo cada vez que llega de casa Deja la cartera en todos lados Y me vive echando la culpa a mí De que se le está perdiendo el dinero Hace tres meses Contratamos a una empleada de servicio Para que nos ayudara con los datos del hogar Ella se ha portado muy bien con nosotros Y nos ha colaborado muchísimo en la casa Así es que en esta casa Solo estamos tres personas Y no entra nadie más Hoy, mi esposo iba a trabajar como todos los días Y nuevamente fue a buscar su cartera Donde la había dejado el día anterior Lo que él no sabía Es que otra vez ocurriría lo mismo No tenía dinero ¿Dónde está la plata que tenía en la cartera? Mi amor, yo no sé Tender una trampa para mirar quién es el ladrón Si quieres descubrir conmigo quién es el ladrón Mira el siguiente capítulo Mi esposa quiere experimentar cosas raras Ay, amor, mira lo que me compré Ajá, mi amor ¿Y eso qué es? Quiero hacer cosas diferentes Quiero que me penetres con esto Doble Mi amor, tú estás loca Eso yo no lo voy a hacer Respeta Bueno, si no lo haces Me busco otra persona Toma Mi esposa me está poniendo a hacer cosas Que yo no quiero Pero tampoco la quiero perder ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué debo hacer con esta situación? ¿Será que acedo a sus peticiones? ¿O simplemente la rechazo? Ayúdenme Mi hija no le gustan los cumpleaños Y le tenía una gran sorpresa ¡Sorpresa! Pero esta fue su actitud ¡Hazme regalo! Esa porquería Ni siquiera dejó que le dijera cuál era su mayor regalo Cuando empezó a romper toda la decoración que le había hecho ¿Por qué estaba haciendo eso? A pesar de que intenté detenerla Ella lo hacía sin parar Hasta que dañó todo ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Papi! A mí me haces el emitir demonios Me había gastado todos mis ahorros Comprando un iPhone 13 de regalo Ahora no sé si deba darse lo que hago Le di empleo y me pagó mal ¡Buenas! ¡Por fin llegaste! ¡Pasa! Ella necesitaba el dinero y quise ayudarla Así que le dije que viniera para que me arreglara las uñas ¡Ay! ¡Me lastimaste! ¡Tusieras y neta! ¡Ay señora! ¡Fue sin querer! Para la próxima ten más cuidado Todo lo que me tengo que aguantar por dinero Y de paso me hizo cambiarle el color dos veces ¿Cuánto es? Son 20 mil señora ¿Qué? ¡20 mil! ¡Eso es muy caro! Toma 10 Pero es que esto es muy poquito Eso es lo que te voy a dar Así que ya vete de mi casa ¡Vete, vete, vete! Y todas estas humillaciones para poder llevar algo a mi casa Y esta que se cree Aparte de que el ayudo me salió exigente Abandonó a sus hijos por un hombre ¡Se quedan aquí! Ustedes no van a ser un impedimento para mi futuro ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ay sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Para dónde voy a ir? A mí no me importa No las quiero a mi lado Me están alejando de lo que yo más quiero Vean qué van a hacer Miren la cara de desesperación de sus hijas No saben a dónde van a ir Y lo peor de todo Es que la abandonó por esto Ajá, ¿y tú estás aquí? Ya, mi amor Llama la ciza de los niños como tú querías Ahora sí podemos vivir tranquilos Ah, veo que sí podía La voy a dejarle entrar Pero como yo vea a esos pedaditos por ahí Usted se va con ellos ¿Me entendió? Sí, mi amor Ya no vas a ver más nunca Son niños por aquí Vamos a ser felices ¿Qué opinan ustedes de la madre? Papá, ¿me das 40 dólares? 30 dólares ¿Y para qué necesitas 20 dólares? En este momento solo tengo 10 dólares Te puedo dar 5 Me devuelves 3 dólares Y me compras algo La hija de la vecina es malvada Buenas, amiga, llegué Me encantan los chismes que me trae mi vecina Pero su hija es una malvada Nunca se queda tranquila Miren, ¿qué haces? Pero si yo no estoy haciendo nada Y dice que nunca sé nada Niña, que me cansaste Se lo voy a decir a tu mamá Esa niña me rayó la cara y me pisó el cuaderno ¿Será que le estabas haciendo algo? Porque mi hija es un angelito Mira, pero ¿cómo vas a decir que es un angelito? Mira, le rayó toda la cara a la niña Mejor me voy de aquí Porque con mi hija nadie se mete ¿Qué opinan ustedes de la actitud de la mamá? No te olvides compartir y darme corazoncito Vecino, vi que le instalaron el internet de su casa ¿Cree que me pueda pasar la contraseña? Sí, claro que sí, vecina Muchas gracias, guapo Lo que pasa es que a mí todavía no me lo instalan Sí, claro, la contraseña es 33FF24 Muchas gracias, que tengas lindo día Igualmente, vecina ¿En qué te puedo ayudar? Hola, vecina Oye, acabo de llegar del trabajo Y vi por tu ventana que ya tienes Netflix Ajá, ¿y? Quería ver si me compartes un ratito la cuenta Ay, lo siento, vecino Es que a mi esposo no le gusta que pasemos las contraseñas Dice que eso es de gente conchuda Pero yo ahorita... ¿Saben qué? No pasa nada, gracias Dice que cambiaron la contraseña Ajá, ¿y? ¿Crees que me la pudieras volver a pasar? Híjole, vecina Lo que pasa es que mi mamá me dijo Que no le pasáramos las contraseñas a gente conchuda ¿Cómo me dijiste? Adiós Instalé cámaras en la casa Para ver lo que hacía mi esposo Mientras yo no estaba Mi amor, me voy a trabajar Nos vemos luego Hace un tiempo le comencé a notar A que mucho menos trabajar Por lo que instalé unas cámaras Y no creerán lo que descubrí ¿Pero qué es esto? Ahora mismo voy a ver lo que está pasando en mi casa Pues por medio de mi celular podía ver Cómo entraban mujeres Una atrás de otra Dentro de mi propia casa Prepárate papacito Prepárate papacito Que ya llegamos Y mi amor Por la gente Yo no podía creer Lo que estaba a punto de descubrir Al llegar a mi casa Pues había un ruido impactante Que se escuchaba en todo el pasillo Pero venía de una de las habitaciones Así que me acerqué Y ahí fue donde lo vi Si quieres saber lo que hacía mi esposo No te olvides compartir Y darle corazón Mi hijo se atraganta con un dulce Por culpa de mi esposa Mira Carmen He dicho que no le des este dulce Al niño que puede ser muy peligroso Por Dios Camilo ¿Qué le puede pasar? Es un dulce Se puede atragantar Y si algo le pasa Es tu responsabilidad Bueno está bien Ya yo no lo Bebé Te tengo una propuesta Ya que tu papá se fue Mira Si tú me lavas toda esta losa Y me arreglas el cuarto Yo te regalo este dulce ¡Sí! Va Vale Queda bien limpiecita Sí ¡Sí! Carmen por Dios Mira al niño Por suerte Mi hijo se salvó Pero crees que esto fue culpa de mi esposa O culpa del niño Encontré a mi hijo maquillándose Y cuando lo enfrenté Esto fue lo que me dijo ¡Carlitos! ¿Usted por qué se está maquillando? Es que mi papá me dijo Que eso es normal Y cuando tú salías Él se maquillaba ¿Cómo que cuando yo salgo Él se maquilla? Explícame eso ¡Papi! ¡No! ¿Por qué te estás maquillando? Ay hijo Lo que pasa es que Nosotros los hombres También podemos maquillarnos Pero las mujeres no pueden saber Porque después Los regalas Gracias Vamos a ver ¿Será que mi esposo Es del otro bando? Y es una mala influencia Para mi hijo Déjenme su opinión En los comentarios Mi hija se quiere quitar Los pelos de las axilas Por esta razón Ajá Jacy ¿Tú por qué estás tan triste? Porque es que en la escuela Me hacen muy bien Porque tengo mucho pelito En la axil Eso no tiene nada de malo Está muy pequeña Para que se quiten esos pelos Así que déjela mover Yo si no le voy a pegar Pero no Mami nada Ya no aguanto Ten esos pelos Me los voy a quitar ¡Jacy! ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a quitar los pelos? ¡Mami! ¡Mami nada! Tú vuelves a intentar quitártelo Y te voy a castigar ¿Creen que esté bien Que la esté obligando A que se deje estos pelos? ¿O está muy mal de mi parte? Déjenme su opinión En los comentarios Mi hermanita rompe los vasos Y me echa la culpa a mí Mira lo que me hace mi mamá Hermanita, hermanita Tú por qué agarras esos vasos Tú sabes que mi mamá no le gusta ¡Ay pues no seas saco! Mira este vasito Mira lo que voy a hacer Mamá, mamá ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién rompió el brazo? Carlito lo rompí Yo dije que no lo rompiera Y él lo hizo a propósito Ya vas a ver Carlito Vas a quedar castigado Una semana sin ver televisión Por niños malos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué creen que debo hacer yo ahora Con este niño tan malo? Déjenme su opinión En los comentarios Vengo nada más por una mamá Con permiso Hola Dame una bolsa de botán horneada Y un jugo de naranja Claro señorita Tome su turno en la fila Ah, perdón ¿Me vas a poner a mí a hacer fila? Sí, pero es que todos ellos estaban primero A ver, a ver, a ver Creo que no te queda claro Que aquí yo soy la gerente Y tú eres el cajerito Así que apúrate, por favor Dame mi pedido Sí, lo sé Pero tenemos un protocolo Y tiene que ser fila Ok Como quieras Eh, no me has pagado A ver, ¿qué parte de que eres un simple cajerucho No entiendes? Y yo soy la gerente ¿No entiendes tu lugar o qué? ¿Y qué pruebas tienes de que no te he pagado o qué? ¿Quién te va a creer? ¿A quién le van a creer? ¿A un empleaducho como tú o a la gerente? Pues creo que las grabaciones de las cámaras, ¿no? Pues toma Y quédate con el cambio Muerto de hambre ¿Qué te pasa? Es mi auto No, 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 no No es lo que parece ¿Cómo no eres? Una maldita ladrona No, no Es que dejaste las ventanas abiertas Pensé que alguien te iba a robar En este momento ¿Me devuelves lo que me robaste o le llamo a la policía? Yo no tomo lo que no es mío Además estuve dos horas esperando a que volvieras No me juzgues así Además no todas las personas roban Ya, ya, ya A ver, quítate Así están todos los billetes ¿No me robó? Amiga, discúlpame Te juzgué mal Ten, 500 pesos Gracias por cuidar el auto No Como dije antes Yo no tomo lo que no es mío Ay, no No puede ser Dejé la chaves adentro Bueno Necesito un cerrajero rápido Hola, buen día ¿Pidió un cerrajero? Sí, mira Es que dejé las llaves adentro Y necesito irme a trabajar No se preocupe Suele pasar Listo, señorita Ya quedó Qué bueno Muchas gracias ¿Cuánto le debo? Son 800, señorita ¿800? ¿Por abrirme la puerta? ¿800 pesos? Eh, pues Es mi trabajo Pero 800 pesos No lo vale Ten, te doy 100 pesos Pero... Pero nada Aquí tienes otros 20 120 Con propina y todo Entonces lo que hice No vale Por supuesto que no Toma tu dinero No, gracias ¿Pero qué hiciste? Algún día lo entenderás Listo, señorita Ya lavé su carro Muy bien Oye, de casualidad ¿No viste unos aretes de oro Que dejé ahí en el asiento? No, no Para nada, señorita Pero ya me tengo que ir No Espera Vuelve aquí ¿Qué? ¿Qué pasa, señorita? ¿Y una laptop ¿No la viste? No, no Tampoco ¿Sabes qué? Estoy harta De que me mientas Y me robe Pero, no, no, no ¡Ay, ladrona! ¿Bueno? Oye, Mariel Te llamo para avisarte Que dejaste tus aretes Y una laptop El otro día en mi casa Gracias, Javi Mañana paso por ellas ¿Ok? Ay Perdóname Perdóname Mire, y hasta de ladrona Me andaba acusando Qué mala persona No No No